Hola Juego Amigos, yo soy Eduardo Ramírez y les vengo a presentar lo mejor del EGS 2016 Pues miren, vamos a empezar aquí, tenemos lo que es el boot de Activision o el stand, como quieran decirle Está presentando su estreno Call of Duty Infinite Warfare Básicamente lo que está haciendo ahorita son puras retas multijugador Como pueden ver, la fila está un poquito llena y es en forma de ser una consola, de hecho no es en PC Yo creí que iba a ser en PC y no, es en Playstation 4, seguramente por algún acuerdo con la compañía Aquí atrás tenemos Alienware, que es la marca de computadoras gamer por excelencia Ustedes ya la conocen seguramente, han sabido de ellas Y miren que gráficas, o sea, se ve fabuloso Mortal Kombat X, como quieran decirle En esta supercomputadora Alienware Luego también tuvimos la presencia de Bandai Namco Que nos trajo Tekken 7 y Dragon Ball Xenoverse 2 Va a salir para todos lados y es, acuérdense, un pseudo RPG en línea de Dragon Ball Obviamente lo más espectacular son las peleas entre los personajes de Goku y compañía Obviamente el espectáculo le pertenece a Playstation Que en esta ocasión nos trajo demos de Gran Turismo Sport, que es este juego que se retrasó para el 2017 Pero vean, luce muy bien ya También tienen exclusiva parte del demo de FIFA 17 que acaba de salir Primero vamos a ver aquí las consolas Que son la edición Slim, de hecho Es la nueva versión del Playstation 4 Ya no va a existir la edición negrita, gordita, ya no Esta es la nueva completamente Tenemos la versión de los cuatro controles DualShock 4 Y de hecho, bueno, yo quiero que ya le tomemos Por favor, una imagen al espectáculo que es Playstation VR Tenemos, por ejemplo, primero Until Dawn Rush of Blood Que es una versión VR del juego Until Dawn Es un juego de terror Y también tenemos el demo de Playstation VR Que es VR Worlds Que básicamente es la demostración técnica de lo que puede hacer el Playstation VR Tenemos Battlezone No sé si se recordarán ese juego de Atari Es lo mismo, pero ahora en realidad es virtual Con tanques futuristas, pero es lo mismo Y yo creo que para mí el que más me llama la atención Es el que sigue Que es lo que creo yo pretende Sony transformar en un juego de eSports Es decir, de competencia Que es Rigs Que es un juego como si fueran de mecas Pero que juegan con una pelota Es meca o realidad virtual eSports ¿Qué más se puede pedir? Aquí tenemos demos de los lanzamientos de este año de Playstation Tenemos Uncharted 4 a Thief Zen El capítulo final de la historia de Nathan Drake Lo que para mucha gente podría ser la decepción del año Pero para muchos nos entretuvo un montón No Man's Sky Juego incomprendido Juego tal vez mal hecho No lo sabemos Si ustedes ya lo jugaron Nos puedan decir en los comentarios Tenemos el demo de la Playstation Store Y de la Playstation Music Básicamente es un demo de lo que ya se puede hacer Con las nuevas actualizaciones del sistema Infinite Warfare Igual retas Y el espectáculo cerrado A puerta cerrada de The Last Guardian Que solamente es un demo guiado Del juego que va a salir en Octubre Bueno no es cierto En Diciembre va a salir este nuevo juego Y aquí tenemos Paragon Que es el MOBA de Epic Games Así los creadores de Gears of War Se decidieron ir por el MOBA Para obviamente seguir con el lado competitivo de los juegos Y pues decidieron hacer Paragon para PC Tienen ahorita una exclusiva con Playstation De ciertos contenidos que salgan primero para Paragon En la plataforma Por eso lo vemos aquí en el boot Uno de los lanzamientos más importantes del Playstation 4 Para el 2017 Es sin duda alguna Horizon Zero Dawn Que hoy aquí tenemos una dinámica Con una persona disfrazada del protagonista de Horizon Zero Dawn Obviamente te puedes tomar fotos y demás Pero el chiste es probar el juego Que también está disponible aquí Pero también a puerta cerrada Es decir hay que formarse De este lado tenemos a Gameloft Que también viene junto con Lanix Son marcas Una es una marca de celulares Lanix Y Gameloft Pues obviamente ustedes ya lo conocen Seguramente tendrán un juego o dos En su móvil de Gameloft Tenemos obviamente aquí Sus juegos conocidos de carreras Y también de acción en primera persona Y de este lado tenemos La ya clásica y tradicional sección de torneos Donde pues puedes venir aquí a competir En generalmente juegos para PC Tenemos aquí en esta ocasión Títulos como League of Legends Street Fighter V Y otros juegos también populares En la escena y comunidad De juegos y sports Bueno juego amigos Esto fue todo por el día de hoy Recuerden que esto pudieron haberlo visitado En el EGS 2016 Yo soy Eduardo Y recuerden ver nuestras cápsulas Los lunes y los viernes En juegos uvetes y coleccionables Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.